¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y si estás buscando inspiración para tu cocina, aquí abajo te dejo el enlace a nuestras redes sociales. Hoy vamos a ver una preciosa cocina en color madera y negro, con una encimera en Decton y unos electrodomésticos en Gaggenau. Quédate hasta el final del vídeo porque también os voy a enseñar cómo se hace una zona preciosa de lavandería. Gaggenau Quiero empezar enseñándoos esta zona de torres con los electrodomésticos de Gaggenau. ¿Conocías Gaggenau? Es la gama alta, la gama premium del grupo BSH. Característicos por sus asas, que los marcadores vienen en la pantalla y por la variedad de modos que tienen de cocción. Y ahora te quiero explicar, ¿ves esta preciosa zona de torres en color madera? Primer punto, traspasamos la veta de una puerta a otra, conseguimos un mayor realismo en nuestras cocinas con acabado madera. No tiene ni un solo gola, que veremos toda la cocina con gola, por eso le hemos colocado aquí dos tiradores. Y te voy a enseñar todos los secretos que tiene escondidos estos muebles. Primera torre, con tres cajones interiores, lo hemos visto en un montón de vídeos, qué fácil es poder coger cualquier artículo de la parte de atrás y cerrar cómodamente. En la parte superior tendremos una zona de despensa, pero fíjate en esta la cena, mira qué bonito. Cuando abres todas sus baldas en madera, con una zona en cristal para que no se cuelen los pequeños objetos y además iluminada en la parte superior, un espacio perfecto para todo tu pequeño electrodoméstico. Microondas y calientaplatos, te lo explico aquí arriba en otro vídeo cuáles son las funciones del calientaplatos. Y no nos cansamos, vamos a ver muchos cajones interiores en esta cocina. Como en esta torre, antes abrí el de arriba, ahora te quiero enseñar el de abajo. Fíjate qué práctico poder coger desde aquí atrás los botes y los frascos que tengas, cerrar tus muebles sin apenas esfuerzo. Hay muchas formas de resolver en tu cocina la zona de frigoríficos. Con un combi en 60 centímetros, con un combi de gran capacidad en 70 centímetros, con un frigorífico americano en dos puertas o con un side by side. Te voy a dejar aquí una encuesta para que me digas cuál elegirías tú si tuvieras que renovar tu cocina. Y yo os quiero enseñar este side by side de Lieber. 60 centímetros de zona de conservador para todo tu frío, 60 centímetros de congelador para todos tus congelados. Por cierto, mira que bien organizados con todos los cajones. Estas dos piezas suman 120 centímetros. Y en la parte de arriba tenemos dos saltillos. Solo pulsando la puerta se le va. Y quiero recordarte, podemos graduar cuánto queremos que se abra. Y para cerrarla no pasa nada porque le pongamos la mano, porque es el negro anti huellas. Nunca nos dejará marca. En esta cocina no se utilizó ningún azulejo en las paredes. Por eso las zonas que podían recibir salpicaduras las hemos forrado con el mismo material de la encimera. Hoy os estamos enseñando una encimera en Decton Domus. Un color negro mate que soporta el calor y que también podamos cortar sobre él. Un gran fregadero en 70 centímetros es el que le hemos instalado a nuestros clientes. Y mi consejo con estos fregaderos tan grandes es que el grifo sea siempre extraíble. Así te ayudará a llegar a todos los rincones de tu fregadero. ¿Cómo hacemos este mueble? Os dejo aquí arriba el enlace de lo que normalmente vemos, que es un corte a la mitad. Pero hoy lo hemos hecho en dos piezas. La primera pieza para los productos de limpieza y la segunda pieza para los cubos de basura. De esta manera, si estás elaborando en el fregadero, podrás tirar sin que te estorben los cajones. Al lado del mueble bajo fregadero tenemos nuestro lavavajillas, que en este caso lo hemos integrado para que forme parte de la cocina. Y te decía al principio del vídeo que veríamos muchos cajones interiores, como en estas dos gavetas. Que tenemos un primer cajón interior con todas las soluciones de cocina y en el de al lado un cubertero. Muy cómodo porque así quedan ocultos y no le damos un corte más a estos cajones. ¿Os imagináis? Hubiéramos tenido que hacer un corte más en esta cocina. Y el gola negro que decía al principio del vídeo, esta pieza de metal, al venir con la encimera, quedan prácticamente fundidos e invisibles en tu cocina. Siempre que puedas, instala luz LED en tus muebles altos. Nosotros lo colocamos en la parte de delante y así conseguimos que bañen de luz toda la encimera. Estos muebles altos con sistema plegable, lo he explicado también en muchos vídeos, tienen freno con pausa. Puedo dejar la puerta donde quiera y se mantiene en esa posición. Y en este caso, este que nos queda al lado de lavavajillas, te imaginas que cómodo y que práctico coger los vasos de la bandeja de arriba y colocarlos en tu mueble. ¿Cómo se cierran? Solamente empujando, cierran automáticamente. Fácil y cómodo. ¿Te está gustando este vídeo? Pues dale al botón de suscribirte y estarás atento a todas las novedades en nuestro canal. Por cierto, hay muchos modelos de placas de inducción, pero este modelo de Gaggenau nos permite colocar las tarteras y las ollas en cualquier parte, incluso deslizarlas durante la cocción. Me lo preguntáis en muchos comentarios. ¿Qué medidas tienen las cocinas? Hoy estamos frente a una cocina que mide 4,50 metros de ancho por 5,40 metros de largo. Una superestancia. Cuando colocamos la placa en las islas necesitamos las campanas en el techo. Es una de las soluciones. ¿Qué tuvimos que hacer en este caso? Todo este falso techo, toda esta estructura, para poder albergar la campana y los motores que evacúan los humos. Y en la parte de atrás de esta isla, una gran gaveta de 120 y es que no nos cansamos de ver cajones interiores en esta cocina. Una vez más, un espacio oculto para guardar las servilletas y las tablas de tu cocina. Y para terminar esta parte de la isla, nuestro vino en esta vinoteca, siempre a buena temperatura. ¿Cómo resolvimos en este proyecto la parte frontal de esta isla? Con dos gavetas de 90 centímetros, que quiero enseñarte cajón a cajón. En la parte inferior, un espacio perfecto para tus sartenes, tus ollas, tus cazos y tus tapas bien organizados. El puesto central será un buen lugar donde colocar todos tus platos y también tus fuentes. Y en los cajones superiores, perfecto con los cuberteros tener todo tu cubierto bien organizado. Esta familia nos había pedido tener una mesa en la cocina. Y la fórmula que más nos convenció fue con el Decton Domos continuar y hacer en otra altura una mesa. Ahora la familia podrá comer a diario en la cocina. Quería enseñaros esta zona de lavandería, justo detrás de la cocina. Torres con lavadora y secadora. El resto de torres para colgar la ropa y para todos tus productos de limpieza. Y una pequeña encimera con un grifo y un fregadero para esas prendas más delicadas que quizá tuvieras que lavar a mano. Mi consejo, si tienes espacio, déjate una zona para toda la lavandería. ¿Te ha quedado alguna duda en este proyecto? Colócamelo aquí abajo en los comentarios. Intentaré responder a todos. A mí me ha encantado presentarte esta cocina. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! La primera frase siempre, siempre es la peor. Nos ayudará a... Sencillez, está todo lo con... ¡No se hacen chistes! Hasta luego, maricarme. ¡Hasta luego!